Curiosidades y más presenta Niurka estrena novio, aseguran que es tan joven que podría ser su hijo. La famosa vedette cubana Niurka Marcos aparentemente se encuentra disfrutando de las mieles del amor y causó sorpresa en redes sociales después de que fue captada besándose con un joven galán durante un viaje a Miami, lo que causó asombro fue que muchos internautas la criticaron diciendo que su supuesto nuevo novio es tan joven que podría tener la edad de su hijo. La cuenta de Instagram del programa de Univision El Gordo y la Flaca compartió la fotografía en donde puede observarse a la mujer escándalo de 52 años dándose un apasionado beso con un joven de aspecto juvenil. La cubana fue fotografiada disfrutando de unas vacaciones de lujo a bordo de un yate. Feliz y enamorada disfruta Niurka en Miami, describe la publicación del medio. Niurka hablará sobre la polémica foto en la próxima emisión del programa. Agárrense porque está en vivo en el estudio con Lili Estefan y Raúl de Molina, señala la cuenta del Gordo y la Flaca. La vedette cubana recibió críticas en redes sociales. ¿Qué ejemplo para sus hijos? Otro marido parece el hijo de ella. Puede ser su hijo, pero le gustan de todas las edades. Valiente ese hombre. Sin embargo, muchos fans le expresaron sus mejores deseos. La famosa peruana Laura Bozzo quiso dejarle un mensaje de apoyo a Niurka y escribió el siguiente mensaje. Bien por ella. Besos. Otros fans le escribieron, felicidades Niurka, que viva el amor, te lo mereces. Además del beso, hubo un detalle de la fotografía el que robó la atención y es que los internautas no pudieron evitar notar cómo lucen los pies de Niurka, quien usaba un vestido corto en color blanco dejando al descubierto sus piernas bronceadas. Algunos comentarios mencionan, Lo primero que vi fue esos juanetes en los pies con tanto dinero que se los opere. Se le ven sus piernas hinchadas. Es figura pública y ya que le gusta criticar tanto a otras debería de tomar en cuenta su imagen. Esos pies están de película de terror. A pesar del escándalo de la foto, todo pareciera indicar que en realidad la polémica cubana está trabajando en un video musical. Grabando el video de Odmir, el amor de mi vida, escribió Niurka en su propia cuenta de Instagram, donde compartió fotos del viaje a Miami que disfrutó en compañía del joven cantante. Además, Niurka publicó varios videos del tema romántico de Bachata, donde aparece luciendo bikinis y presumiendo su escultura al cuerpo, mientras filma escenas que dejaron con la boca abierta a sus fans. Osmir, todo un caballero, aseguró la BD. ¿Qué te parece el nuevo proyecto de Niurka Marcos? Escríbelo en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.